Damas y caballeros, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El CEO y fundador de Huawei, el señor Ren Zhengfei, ha explicado que Estados Unidos luchará por tener el control del Internet de las Cosas, después de esta guerra comercial que se ha implantado sobre Huawei. El señor Ren predice que el gobierno del señor Trump centrará su atención en este sector, que es el Internet de las Cosas, una vez que Huawei ocupe el primer lugar como líder mundial en la industria. Si todos votaran por el estándar de Huawei, votarían por nuestro estándar, porque Qualcomm no ha trabajado en esta materia, y ya hemos realizado una gran cantidad de investigación. Huawei ha crecido rápidamente en el campo de desarrollo de semiconductores y con capacidades de software para ecosistemas, además de aprovechar el poder de Internet y la inteligencia artificial para operar y monitorear las líneas de fabricación inteligente. El enorme campo de producción de China le permite a Huawei desplegar efectivamente sus nuevas tecnologías y presentarlas de una manera que pueda ser adoptada fácilmente por muchas firmas globales. Según las estimaciones del gobierno de China, el sector industrial del Internet de las Cosas tiene un valor de 44 mil millones de dólares y está creciendo alrededor del 25% cada año. Aarón, ¿y qué es el Internet de las Cosas? No te preocupes, para eso he diseñado y he desarrollado el canal. Cuando hablamos del Internet de las Cosas, nos referimos a cualquier cosa. Ya estamos acostumbrados a usar Internet en smartphone, computadoras, pantallas o videojuegos, pero en este contexto la idea no es tener un medio más para conectarse a Internet, sino hacer que los dispositivos sean más eficientes, además de contribuir para optimizar recursos naturales. El Internet de las Cosas son los objetos conectados entre sí por medio de Internet. De esta forma, estos objetos intercambian información para facilitar y crear diversas acciones. Para que el Internet de las Cosas funcione, se necesitan de tres elementos. Uno, los dispositivos, la red o Internet, y el tercero, el sistema de control, que es necesario para que todos los datos que son capturados en los objetos o dispositivos a través de Internet sean procesados, y de esta forma ejecutar acciones o algún servicio para las personas. Espero que ahora el Internet de las Cosas sea un término que lo tengas más comprendido. A través de un correo electrónico de una persona que está relacionada con el nuevo sistema operativo de Huawei, explicó a Huawei Central que Huawei está invitando a las personas a probar su nuevo sistema operativo en un nuevo smartphone, que muy presumiblemente es el Huawei Mate 30. Este correo electrónico también hace referencia a que la compañía planea lanzar el nuevo sistema operativo junto con el Huawei Mate 30, pero hasta hoy no hay una confirmación exacta de si este hecho ocurrirá o será después del lanzamiento. Además, esta persona dijo que no se menciona el nombre del sistema operativo en el smartphone, pero posiblemente podría llamarse por el nombre que circula en Internet, es decir, el nombre Hong Ming. Además, en este correo se maneja que este sistema operativo será compatible con todo el ecosistema y todos los dispositivos de Huawei. Huawei está enviando invitaciones oficiales para su evento de Conferencia de Desarrolladores 2019, que tendrá lugar en el lago Shenzhen en Dongguan del 9 al 11 de agosto. Bueno, ¿qué se espera en esta conferencia de desarrolladores? Bueno, aparte de dar su aporte y el avance que tiene en tecnología 5G, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, la invitación no indica que se vaya a presentar el nuevo sistema operativo Hong Ming y tampoco está confirmado por Huawei. Pero ya hay mucha especulación en torno a que en este evento será presentado oficialmente el nuevo sistema Hong Ming en China o ARKOS en el resto del mundo. Así que esperemos del 9 al 11 de agosto. Samsung reportará pérdidas en su negocio de los chip flash DRAM y NANDE. ¿Por qué? Por las restricciones de Estados Unidos sobre Huawei. Samsung es el proveedor más grande de chips flash DRAM y NANDE y actualmente ocupa el primer lugar en la lista de fabricantes de smartphone, seguido por Huawei que está en el segundo lugar. En estos momentos no se sabe la cantidad de chips de memoria que va a necesitar Huawei. De esta forma Samsung tiene mucho stock en sus almacenes y no los ha podido desplazar. De hecho se calcula que su stock quizá lo pueda bajar hasta la primera mitad de 2020. Todo esto gracias a las restricciones del gobierno de Estados Unidos sobre Huawei. Ha provocado que los precios de las memorias DRAM en los últimos tres meses hasta junio hayan caído el 25%. Y este pronóstico no se levantará en el próximo trimestre de julio a septiembre, ya que descenderá entre el 15 y 20%. Es sorprendente ver cómo las compañías están interconectadas unas con otras en sus negocios de smartphone. También por ahí te dejo la pequeña noticia que Samsung está contemplando demandar a Apple porque la cantidad de displays que pidió para sus smartphones no los ha desplazado Apple, ya que no ha vendido la cantidad de smartphone que ellos esperaban. Si eres un usuario con un smartphone Samsung, por favor no te enganches en esta aplicación que está en la Play Store que se llama Actualizaciones de Samsung. ¿Por qué? Porque es una forma de actualizar de una manera muy fraudulenta. Si tú accesas a la aplicación, te va a dirigir a su página web que está plagada de anuncios. Y en estos anuncios te permiten dos opciones para poder actualizar tu smartphone. Si vas por la versión gratuita, es una velocidad de descarga de 56 kilobytes por segundo. Obviamente se agota el tiempo y te orillan a que tú hagas un pago para poder descargar la actualización de tu smartphone Samsung. Se te pide la cantidad de $34.99 dólares para comprar el paquete Premium y así poder descargar la actualización para cualquier smartphone Samsung. Por favor, reporta la aplicación para que sea quitada de la Play Store. Porque ninguna empresa puede cobrarte por ninguna actualización de ningún smartphone, ya que los fabricantes lo proporcionan de una manera totalmente gratuita, porque son servicios que deben ofrecerte a sus clientes. No caigas en este tipo de estafas. La aplicación se llama Updates for Samsung. Por favor, no caigas en esta trampa y no pagues absolutamente ningún peso por ninguna actualización. Ya que tu fabricante, sea la marca que sea, te proporciona la actualización totalmente gratuita. No tienes por qué pagar por ninguna actualización. Por favor, pon atención a este tipo de estafas. Y precisamente para evitar el conflicto o este tipo de problemas que es muy habitual en las actualizaciones para cualquier smartphone Android, es que Google está desarrollando el Project Mainline, que es un sistema que le va a quitar el trabajo de actualización a las marcas. Actualmente cualquier smartphone de Android tiene que ser actualizado por la marca. Antes de que eso ocurra, Google libera la actualización en versión AOSP, es decir, la versión de código abierto de Android, para que las marcas puedan trabajar con ella. Esto afecta los parches de seguridad, así como los cambios de versiones o correcciones de errores a la versión de Android actual. El problema es que muchos fabricantes tardan mucho en realizar este proceso o simplemente deciden no actualizar los smartphones. Esto sucede mucho en los smartphones de gama media y gama baja. Project Mainline quiere cambiar esta cuestión, ya que fragmentará el sistema operativo en módulos. De esta forma Google lanzará la actualización y tú simplemente bajarás la actualización como si instalarás cualquier aplicación desde la Play Store y de esta manera ya nos enviará la actualización al fabricante. Tú tendrás más acceso a la actualización y lo harás cuando tú lo decidas hacer. No necesitas probar ya versiones betas de Android, no va a formatear tu smartphone, te puede regresar a la versión que tenías de Android antes de actualizar a esta y no necesitas tener abierto el plot order. Así que como puedes ver, Project Mainline es una gran noticia, es un gran recurso que está desarrollando Google para ya no tener el problema de la fragmentación, ya no tener el problema que algunas marcas les interesa actualizar y otras marcas simplemente te dejan tirado y ya no les importa nunca más después de que te vendieron el smartphone actualizarle absolutamente nada. Sé que a muchos de ustedes les ha dado una inmensa alegría escuchar esta noticia, pero no todo lo que brilla es oro. Este sistema de actualizaciones estará disponible desde Android 10 en adelante. Antes de Android Q o Android 10 no existirá este sistema, así que lo más prudente es adquirir un nuevo smartphone de la marca que tú quieras, pero siempre y cuando traiga Android 10 desde su lanzamiento. De esta forma tendrás acceso a este nuevo sistema de actualizaciones que está implementando Google. Todos los demás dispositivos de Android 9 para atrás no tendrán este nuevo funcionamiento ni este nuevo proyecto de Google. Damas y caballeros, están ustedes informados. Agradezco tu atención y tiempo a este video. Que tengas un excelente día. Hasta pronto.